Bienvenidos a su canal al estilo Chef Roger, el día de hoy vamos a preparar una riquísima sopa de codito fría, pero primero los saludos para Pablo González que nos ve desde Teotihuacán, Gilda Pomar y para Marta López que nos ve en Curhuacán, un saludo a todos ustedes y muchísimas gracias por ver y comentar en los vídeos del canal, en esta ocasión una super rápida receta, una sopa de codito fría prácticamente en 15 minutos la tenemos lista, dentro del vídeo te voy a dejar los tips para los tiempos de cocción y las cantidades para preparar tu cena, así que no te olvides de ver el vídeo completo y ya sabes al final te dejo las recetas escritas, una receta muy sencilla no necesita más presentación, pero recuerden que en este mes navideño necesitamos tus likes para seguir subiendo más recetas, 500 likes en 24 horas y subimos la receta siguiente, que en esta ocasión toca el turno a un platillo de reciclado de pavo, también recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho en la caja de la descripción, ya sabes yo te dejo los links hacia la página del canal donde encontrarás todas las vídeo recetas en orden alfabético, sin más que más, vámonos rápido con esta riquísima sopa de codito al estilo chef roger, estaré usando un paquete de sopa de codito, les recomiendo el codadel 2, usen la marca que sea de su gusto, este paquete contiene 200 gramos y nos alcanza para 6 platos, pondremos una olla con bastante agua a hervir y una cucharada de sal, mientras cortaremos un poco de jamón, yo lo pido así grueso, para que no se pierda en la sopa, lo haremos en cuadritos, ya está hirviendo nuestra agua, le pondremos el paquete de pasta, cada paquete contiene su propio tiempo de cocción, este lo dejare por 8 minutos, después de que vuelva a hervir, lo moveremos ocasionalmente, para que no se nos pegue la pasta, mientras prepararemos nuestra base de crema, le pondré una cucharadita de mostaza de su gusto, yo uso de Dijon, un par de cucharaditas de mayonesa, bien copeteadas, un par de shots de salsa inglesa, pimienta y sal al gusto, moveremos muy bien, ahora le vamos a agregar 200 gramos de crema, es un poco menos de 1 taza, lo batimos muy bien y refrigeraremos, también usaremos una ramita de apio, yo le quito las hojas y esta parte, vean aquí es pura fibra y suele ser un poco dura y molesta al comer, ya limpio lo picaremos en cuadritos, también le pondré un poco menos de 1 taza, la agregaremos en rebanadas y la picamos en cuadritos, han pasado 8 minutos y ya se coció la pasta, la forma de saber si esta la pasta no hay de otra, es agarrar una cocina y probarla, se tiene que sentir el sabor, ligeramente duro pero ya cocido, escurriremos y pasaremos en agua fria solo por unos segundos, solo para detener la cocción, pero que no se nos lave, con este es mas que suficiente, dejaremos enfiar un poco, y esta todo listo, pondremos en nuestra crema, la manzana, el apio, el jamón y la pasta, y vamos a mezclar muy bien, y esta lista nuestra sopa, vean que tal quedo, esta riquisima, perfecto acompañamiento para prácticamente cualquier platillo davideño, como piernas, lomos, pavos, adobos, etc, recuerda regalarme tu like para llegar a los 500 likes en el día, y subir la receta siguiente, por lo pronto es todo, nos vemos a la próxima, chao. ¡Gracias!